Hoy en Magazine, y esperemos que nos acompañen en esta hora, porque vamos a tener un tema, bueno, a mí en particular me gustan esos temas ciudadanos, y lo digo así porque nos enteramos y tomamos conciencia de cómo se están reformando nuestras leyes. Y es a partir de una noticia que se dio a conocer sobre esta ley que se crea contra los feminicidios, es decir, se aprobó o se dictaminó el hacer reformas sobre el Código Penal y de procedimientos también penales para crear la figura jurídica del delito de feminicidio como una penalidad, o como una penalidad ya, como nos dirá el experto de cuánto, pero creo que es entre los 20 o 40 años de prisión a quien cometa un feminicidio como tal. Y recuerden también que Jalisco, lamentablemente, está entre los primeros lugares aquí en la República Mexicana donde se cometen el mayor número de feminicidios, lamentablemente. Y para eso, pues, tenemos que tener un experto, y tuvimos la, pues, ahora sí que la búsqueda de invitarlo, y le agradezco que lo haya aceptado la invitación, al licenciado Guillermo Garrio, él que es abogado experto en derecho familiar, y experto sobre todo también en este, en estos temas que le ha dado seguimiento durante años, desde que se ha gestado y se buscaba también crear una ley libre de acceso de violencia a las mujeres, ¿no? O más bien libre, sí, acceso libre de violencia a las mujeres, y toda esta historia que ha acontecido aquí en nuestro Jalisco, él la ha seguido muy de cerca. Y el licenciado Sergio, perdón, Guillermo Garrio nos acompaña el día de hoy, y le agradezco mucho, licenciado, que se ha dado el tiempo y la oportunidad para venir con el Auditorio de Radio Mujer. Mi querida Gloria, muy buenas tardes ya, y buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cómo está? Encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias, licenciado. Dijimos, ¿quién podría hablarnos de esto? Pues, el licenciado Guillermo, traigo el Sergio en la boca. Guillermo, a ver, licenciado, platíquenos, ¿qué significa para Jalisco estas reformas que se aprobaron? Bueno, yo soy de la idea de que no se disminuyen los actos punitivos, las conductas delictivas, incrementando las penas, mi querida Gloria, porque si así fuera, pues vamos poniéndole 100 años a todos los delitos que consideremos graves, secuestro, violación, homicidio, feminicidio, para que con eso se solucionaran los problemas. Además, no, las causas son las que hay que combatir. Desde luego que también hay que legislar en tono a las épocas, porque el derecho es cambiante, es dinámico, es evolutivo, y se puso de moda el feminicidio para darle un cumplimiento a los tratados internacionales que tiene suscrito el presidente de la República, aprobados por el Senado, y que por ende, de conformidad con el artículo 131, Entonces se habla de conductas discriminatorias, desde luego hacia la mujer, cuando entremos más adelante de la charla sobre el punto específico del delito de feminicidio en Jalisco, pues vamos a ver cómo sí le da una peculiaridad y una característica única a ese delito contra la mujer. Pero me llama la atención en la exposición de motivos, dos datos que plantean precisamente los diputados que presentan esta iniciativa. El primero, que en Jalisco se convierte en el primer estado a nivel nacional en casos de feminicidio en el año 2000 a 2010. Y es, caray, esto es totalmente alarmante. Nosotros nos asustábamos con las trabajadoras de Chihuahua. Exactamente, los casos de Chihuahua, ¿no? Del norte. Precisamente por las maquiladoras. Y aquí dentro de la propia exposición de motivos, el legislador jalisciense habla que esos roles de conducta que han venido cambiando en las mujeres en el estado de Jalisco, concretamente en las áreas conurbadas, pero también en otras partes como Puerto Vallarta, como Lagos de Moreno y otros lugares más, en los que la mujer ya es activamente proveedora económica, también cambian esos roles de conducta de la madre dedicada al hogar y a los hijos, aquel núcleo, familia nuclear, característica de una familia jalisciense. Pues no, esto va cambiando. Y luego encuentro también otro segundo dato, y estos datos son del INEGI, que bueno, pues la fuente es fidedigna, porque es muy fácil hablar sin tener fuente fidedigna, y nos encontramos con que a nivel nacional tenemos el tercer lugar en violencia contra la mujer. ¡Qué barbaridad! No nada más el CODE está... El tercer lugar. No nada más el CODE está contento porque ganamos muchas medallas los jaliscienses, a nivel olímpico, a nivel también de discapacitados, sino ahora también en feminicidio, primer lugar a nivel nacional, y en tercer lugar en violencia. Sí, yo me acuerdo cuando estuvimos charlando tú y yo aquí, Gloria, sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a nivel federal, cuando nace en cumplimiento también a los tratados internacionales, y que se incorpora al Código Civil de Jalisco, como pérdida de patria potestad, la violencia intrafamiliar, como una consecuencia obligatoria de esa ley federal, que en los transitorios obligó a todos los estados, a las 32 entidades federativas, a modificar sus leyes, incorporar como causa de pérdida de patria potestad, la violencia intrafamiliar, y como causal de divorcio, también la violencia intrafamiliar. Pero como los cangrejos, mi querida Gloria, trabajamos muchísimos años, la academia que me toca presidir, para lograr que el Congreso, el artículo 176-3 del Código Penal, que habla sobre la violencia intrafamiliar, suprimiera el que fuera una conducta reiterada. Y nosotros razonamos diciendo que puede ser un solo evento de tal naturaleza grave, que sea causa también de delito. Logramos convencer al legislador jalisciense, y suprimió lo de conducta reiterada, porque llegaban las señoras golpeadas, los niños golpeados, adultos golpeados, y les decía, no, mire, violencia intrafamiliar, conforme al artículo 176-3 del Código Penal, es que sean conductas reiteradas, por lo tanto, vaya, que le peguen otras veces. Ya después de unas 10 veces, entonces viene y habla. Ya venga, y le vamos a dar curso a su denuncia. También platicamos, pues, que había una jurisprudencia muy antigua, de la sexta época, que decía que un golpe, un altercado, o un golpe aislado, no era causal de divorcio. Entonces, bueno, pues los abogados le decíamos al cliente, péguele de preferencia en cuaresma, y un golpe y un altercado aislado no es causal de divorcio. La corte, con gran sabiduría, corrige ese... Esa laguna que había. No, ¿qué laguna? Ese problema no era laguna, era algo cierto y específico, de que había que pegarles nada más una vez, y dice, si ese golpe o ese altercado es de tal naturaleza grave, olvídate, compadre, es causal de divorcio. Pero, ¿qué te cuento, mi querida Gloria, para los señores diputados que nos están escuchando? Y eso, pues ahora, como los cangrejos, en el Código Civil de Jalisco, en el artículo 598, fracción cuarta, que habla de las causas de pérdida de patria potestad, pues como al pasado, como quien hace las nuevas leyes, no tiene memoria histórica, no sabe lo que hemos luchado por estos cambios, pues esta última legislatura comete la torpeza de agregar como causa de pérdida de patria potestad, el que si son maltrato físico, sea conductas periódicas, y si es maltrato psicológico, también eventos periódicos. Híjoles, no importando las secuelas que pueda tener todas estas periódicas. Claro, puede ser un evento. Vamos a quedarnos aquí para ir a la pausa comercial, y regresamos con este interesante tema. Empezamos al tema de hoy. Me parece bastante interesante el conocer como ciudadanas y ciudadanos, cómo están nuestras leyes, cómo se están modificando, y cómo a veces, miren, es lamentable, porque a veces queremos compararnos con otros estados, cómo funcionan las leyes, con otros países incluso, y cuando nos ponemos a pensar que lamentablemente a veces las leyes se hacen, a juicio, a la manera de pensar y al criterio de unos cuantos, en este caso que son los diputados, pues... Y que en mayoría son hombres. Sí, entonces nomás nos queda pensar como que, pues ojalá el Espíritu Santo los ilumine y les dé luz para hacer bien las cosas, porque, pues, imaginan, si traen una referencia o un criterio o patrones establecidos de acuerdo a las creencias o educación que haya tenido esas personas que están en manos de... de eso en sus manos, hacer las leyes, pues no quiero ver si traen malas cosas como crean las cosas, ¿no? Es lo que pasó con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la diputada que la impulsó le ataron bastante las manos. Ella hubiera querido tener una ley por lo menos en las mismas condiciones que la ley federal, que tenía medidas cautelares, medidas precautorias más fuertes que las que se incorporaron a nuestra ley. Sí, yo considero que esta licenciada Rojas quiso hacer más. Yo cuando platicé con ella, pues que había mucha resistencia por parte de los diputados. Y lo que pasa, licenciado, me acuerdo cuando nos trajo ese tema que hablar de recién creada... Provulgada. ...anunciada la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. A nivel federal suena muy bonito, suena muy bonito, pero ya cuando nos agarramos de aquí de nuestras leyes locales y queríamos como ver o compararnos, pues decíamos, creo que nos quedamos muy, muy cortos, ¿no? Sí, bastante cortos y bueno, pues hay que seguir trabajando y luchando y que se reforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que por lo menos, que por lo menos tenga las mismas normatividades que contiene la federal, por lo menos. Y aquí en cuanto a la ley del feminicidio que se incorpora al título décimo, un bis, un parchecito al 232 bis, y se impondrán de 20 a 40 años, como tú acertadamente comentabas al inicio de la charla, de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio. Para efectos del presente artículo se entenderá que comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer cuando concurran una o más, una, una o más de las siguientes circunstancias o conductas. Es decir, licenciado, hay que entender eso. Estamos hablando de que se llama feminicidio cuando se comete... En contra de la mujer. La mujer, se priva de la vida de la mujer. Se priva de la vida de la mujer, aquel hombre, entendemos que tiene que ser hombre. Bueno, puede ser de otra mujer también, porque no, pues puede ser una mujer... Bajo las siguientes circunstancias. Con preferencias X y que quiera privar de la vida de una mujer o... A la otra pareja, ¿no? Bajo la siguiente circunstancia. Conducta, se haya cometido actos de odio o misoginia en contra de la víctima. La misoginia, bueno, los actos de odio, el acto de odio puede nacer o provenir, no nada más de un hombre, sino también de una mujer, sin importar sus preferencias sexuales, por decirlo así, o del hombre. También, B, cuando haya realizado actos de violencia familiar. Aquí yo veo actos de violencia familiar y me da hasta risa, porque precisamente es el lenguaje que expresa el Código Civil para el Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal. Ellos no le hablan de violencia intrafamiliar, ellos hablan de violencia familiar, y yo creo que es correcto, porque es al acto senso, es en sentido más amplio, y con un género no tan estricto de lo que sea dentro del núcleo familiar. Y sus indicios estén preconstituidos. Sé que del crimen pueda desprender indicios de humillación o denigración hacia la víctima. Sabemos que en ocasiones hasta les han cortado los senos, ¿verdad? Sí, o comprueban que antes de quitarles totalmente la vida las torturaron. A la víctima, es el D, se le hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Ha habido casos que después de que le privan de la vida a la persona, exactamente han tenido relaciones sexuales, algo abominable, pero bueno, ahí está. E, si se ha dado la comisión de otro delito de tipo sexual, F, cuando se haga la elección de la víctima por homofobia, y por último, cuando existan indicios de que la víctima por homofobia, y bueno, ya habla de misoginia, dice, para los efectos de esto, para que la gente entienda qué es el misógeno, misoginia son conductas de odio hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos y crueles por el hecho de ser mujer. Y hablo de conductas no nada más de tipo físico, puede ser también de conductas de tipo psicológico. Lesiones infamantes es aquel daño corporal cuya visibilidad y exposición pública genera indignación, estupor, induzca el miedo máximo cuando se presenten en zonas genitales. Me acuerdo de una señora que le introdujeron un palo de escoba, esto era terrible. Y no nada más en la vagina, sino en la zona anal. Era aquello espantoso, se ve que ahí, monstruoso, perversa esa conducta. Y la homofobia, pues el odio irracional por mujeres con preferencias sexoafectivas, homosexuales, que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Licenciado, vamos a quedarnos aquí después de abarcar muy bien esos puntos, bajo qué condiciones se especifica un feminicidio. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más información. Una de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso aquí en Magazine 3122-1190-3647-1883, en RadioMujer.com.mx, donde nos puedes ver y escuchar y además participar en nuestra sala de chat con tus comentarios. Yo le decía y le comentaba al licenciado Guillermo Garrio, que nos acompaña el día de hoy, experto en derecho familiar, fuera del aire, que el hecho de que se haya creado o aprobado una reforma para especificar o poner como delito los feminicidios como tal y darles pena entre los 20 y 40 años, pues no quiere decir a lo mejor como decir también el licenciado al principio, ay, ya con eso vamos a bajar la estadística. Es una cuestión también de educación, de conciencia, de denuncia a tiempo también, de salvarnos como mujeres de la zona de peligro. Digo, la intención es llegar a que nos maten para entonces que castiguen al agresor con 20 o 30 años de prisión, ¿verdad? Sí, no garantiza en absoluto el incremento de la pena o el crear el delito de feminicidio con agravantes y con aumento de la penalidad, de incorporarlo como delito grave, por supuesto, si el homicidio es delito grave, bueno, acá también se incorpora como un delito grave, es decir, que no tiene derecho a la libertad provisional bajo caución. Pero yo le preguntaría a nuestras autoridades, ¿qué pasa con la policía científica especializada que tiene que atender todos los casos relacionados con la violencia contra la mujer, que ya está dentro de la propia ley? A ver, cuéntenos, señores. ¿Cuéntenos una policía? Por supuesto, tiene que ser una policía profesional. ¿Y dónde está el licenciado? Vamos preguntándole a los jefes de policía de la área conurbana. Apenas me estoy enterando que hay una policía especializada así como tal. Que a ver, que hubo un delito de violencia contra la mujer y va a llegar la policía especializada con el conocimiento de poder ingresar al domicilio de la víctima que antes era impensable, ahora ya puede ingresar y bueno, y que tenga una preparación no nada más en el aspecto jurídico, psicológico, de cómo debe tratar a una víctima de violencia y siendo del género de la mujer. Pero bueno, pues también estuve en Ensenada, Baja California, fui a dar unas pláticas que me invitaron por allá al colegio de profesionistas y me decían que ellos ya echaron a andar esa policía especializada y que les ha dado buen resultado. Entonces, bueno, yo aquí preguntaría en el área conurbana, bueno, no quisiera pensar en el resto de los municipios del estado de Jalisco, pero por lo menos empezar aquí, que cómo vamos, qué resultados hay, qué hallazgos, qué estadísticas, ¿verdad? Claro. Y además, bueno, sí es el hecho, obviamente, que bueno, que ya se esté creando esto para que se castigue al agresor, aunque me decía, licenciado, que todavía falta que se publique en el diario oficial por parte del Ejecutivo. Entonces, mientras no esté publicado, no podemos tomarnos de ahí para castigar al agresor. Todavía no, el artículo primero transitorio, por lo que ve al feminicidio, establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que quiere decir que habrá que esperar a que el señor gobernador, el Ejecutivo, lo publique, si es que no la vete, espero que no la vete, no hay razón alguna para vetar, pero en ocasiones ellos le encuentran alguna mejora después de revisarla y la devuelven al Congreso con las observaciones que estirman pertinentes y se hagan las correcciones. En este caso, yo podría casi asegurarles que se va a aprobar por la forma como se trabajó y muy pronto la veremos en vigor, quizá en unos días más. Quizás en unos días más. Quizás en unos días más, sí. Bueno, vamos viendo. Otra de las cosas también que me gustaría, porque luego el tiempo se nos va, licenciado, me comentaba fuera del aire que valdría la pena también aclarar los cambios o las cosas que se hicieron ahora también con el asunto de la custodia. Ah, sí, bueno, pues aquí me duele decirlo en este medio porque es Radio Mujer y se supone, pues, que todo lo que estamos haciendo es también en beneficio de las mujeres. Pues, señoras, quiero decirles que en la novena época de las jurisprudencias de la Corte nace ya una jurisprudencia, una tesis aislada que dice que ahora para resolver las cuestiones de custodia no se le puede dar preferencia a la mujer por el hecho de ser mujer porque eso atenta y es violatorio el artículo cuarto constitucional que a la letra, pues, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ahora todo se debe resolver multifactorialmente. Pero bueno, eso fue en la novena época, ya estamos en el 2012, en la décima época y vienen cuatro tesis más en el mismo sentido que establecen que no se le puede dar preferencia a la mujer en casos de pelear la custodia por el hecho de su género, por el hecho de ser mujer como estaba en las leyes antiguas y son cuatro tesis más que sumada a la última de la novena época ya son cinco tesis en el mismo sentido, por ende, podríamos estar pensando que ya es jurisprudencia firme no es una tesis aislada, sino jurisprudencia firme. Pero entonces, ¿qué pasa con esto que se decía desde el punto de vista psicológico que los niños, los primeros años de vida tienen que estar con su mamá porque emocionalmente y psicológicamente les ayuda, claro, entendiendo cuando la mamá está en perfectas condiciones y les puede dar una vida estable, emocional. Ese va a ser uno de los factores que tendrá que estudiar el juez con todas las pruebas que se le oferten por las partes, más todas las pruebas que él está obligado el juez para conocer cuál es el más apto de él o la. Como cambiaron también los roles de conducta, yo me quedé muy asombrado con el más chico de mis hijos varones el médico, porque él hace el rol también de cambiar a sus hijos Como muchos padres ya, ¿no? Como muchos padres, pero los otros dos no salieron flojotes, igual que el que aquí habla yo qué capaz que anduviera cambiando a mi hijo, no, pues no se me daba ni tenía la capacidad quizá por flojera, ignorancia o lo que tú quieras. Pero ahora no, han cambiado sus roles de conducta y entonces el juez al dictaminar deberá de valorar también lo que estamos diciendo aquí, que psicológicamente hay un aspecto importante de que esté con el hijo, pero no por el hecho de ser mamá y haber parido al hijo o gestado y dar a luz ese solo hecho nos garantiza de que tenga una mejor disponibilidad de custodia Acuérdate que el artículo 572, capítulo de la niña, es código civil al hablar de que es interés superior de la niñez, desarrollarse en un ambiente sano y familiar hablar de las preferencias, decía primero con papá y mamá, con los padres biológicos o padres adoptantes, segundo, si los padres se separan con la mamá y no señalaba edad siempre y cuando tenga una disposición afectiva y no tenga una conducta que afecte la salud física o psíquica y en tercer lugar al papá, eso es historia, ese artículo es inconstitucional ahora el juez tendrá que valorar todas las pruebas y si es una mamá que todo el día se la pasa en el Worksheets o trabajando también quizás y llegando a la noche Yo creo que el trabajo no va a ser un punto en contra porque ahora ambos deben de ser proveedores económicos ambos cónyuges tienen la carga de ser proveedores económicos Pero fíjese licenciado, ese es un punto que ya en este momento lo haremos también ahorita los padres, cuando trabajan los dos lamentablemente los niños están solos en casa están al cuidado, vea usted saber de quién pero papá y mamá trabajan desde temprano y llegan hasta las 8 o 9 de la noche Hijos de nana o hijos de la abuelita o hijos de la tía Habrá que ver la carga horaria porque en ocasiones el tipo de trabajo que desempeñan papá y mamá les puede permitir el convivir también con los hijos cuando no es una carga muy pesada Vamos, termina de trabajar a las 5 de la tarde el niño está en la guardería en la mañana o está en la escuela en la mañana y les da la oportunidad de convivir perfectamente con los hijos y ponerse a hacer las tareas y señalo, plural, papá y mamá porque esto no es una cosa privativa de papá o mamá desde luego que en ocasiones sabemos que el papá dice no, dedícate tú al cuidado del hogar y de los hijos y me caso por separación de bienes y después de 20 años se van con otra y después de 20 años la mujer se queda desamparada y eso hay que evitar